Ya no hay tiempo para criticar, no es momento de solo observar Es hora de soñar, es hora de actuar, esa es nuestra tierra, nuestro Uruguay Uruguay, todavía hay tiempo para mejorar Uruguay, ese es nuestro hogar, decidete a cambiar Amarita es nuestra opción, que interpreta nuestro corazón Con tu compromiso vamos a cambiar, el futuro comienza hoy Luis Lacalle Pou, nuestro compromiso con la nación El futuro comienza hoy